Lo que sí controlas, como te contaba, es la capacidad de qué actitud quieres tener ante eso. Eso se llama autogobierno. Y me llevo a este concepto, ahora lo mezclo con la agenda. Porque tú también en la agenda y en tu planificación del proyecto, hay cosas que puedes hacer hoy. Siempre, lo pongo en pantalla, siempre hay algo que puedes hacer hoy y que solo lo controlas tú. No importa el tamaño del proyecto, siempre hay algo que lo controlas tú y que lo puedes hacer hoy. Ejemplo, de repente estoy aplicando a una maestría, ok, en Estados Unidos, cool, listo. ¿Qué puedo hacer yo hoy? Desde esa idea simple, hoy puedo chequear en internet cuándo es el deadline de las aplicaciones, ¿cierto? Hoy puedo saber cuáles son los requisitos. Hoy puedo ver cuánto me piden en inglés. Hoy puedo agendar cita en la página del GED para tomar el examen en tal fecha. Hoy puedo incluso elegir ciudad y fecha del examen de inglés. Hoy puedo ver cuántas semanas me quedan para prepararme en inglés para hacer ese examen. Hoy me puedo enterar que me están pidiendo cuatro cartas de recomendación. Hoy ya puedo hacer un listado de 40 personas a las que les podría pedir la carta. Me estoy inventando todo esto. El concepto es, hoy puedo hacer algo por más lejano que el proyecto esté. Porque simplemente te vienes hacia atrás. El concepto del que te quiero compartir ahorita es, no es de aquí hacia allá. Es de allá hacia acá. El concepto del resumen de flavors. Gracias.